¿Estamos? Bien, 3, 2, 1, Ricardo Morel de Asamblea de Algarrobo. Bueno, una situación realmente tensa en la ciudad de Andalgalá y además a unas horas nada más de cumplirse una fecha emblemática de lo que es la lucha ambientalista en toda la provincia. Bueno, además reflejar que estamos parados en el lugar en el cual pasaron simbólicamente para mostrar que eran realmente poderosos. Estamos en la calle por donde fue la violenta represión y son los mismos que hoy están en el puente de la entrada del pueblo generando un estado realmente muy lamentable de lo que es Andalgalá. Un montón de gente que nosotros reconocemos familias mineras pero también reconocemos que la persona designada por la Secretaría de Minería para poder trabajar acá y poder transparentar la actividad minera es uno de los principales referentes de los que están en el puente que es el señor Adán González. Entonces la situación en Andalgalá en estos momentos es de mucha tensión la situación de Andalgalá es que vos como medio de comunicación de Catamarca pasás otros medios no pasan por portación de cara pasás y por portación de cara no pasás. Yo soy uno de los denominados hippies que todo el tiempo están reflejando por todos los medios no soy un padre de familia con dos hijos que hace 30 años que vive acá y que está muy preocupado por lo que le va a pasar al pueblo ¿me comprendés lo que está pasando? Bueno, mañana va a ser un momento en el que bueno, nos decían hace un rato en una conversación fuera de cámara van a recordar como una situación de duelo, digamos por lo que ha sido el atropello y además preocupados porque estos hechos se repiten como ocurrieron la semana pasada en Tinogasta. Sí, nosotros creo que lo que no tenemos que perder es el espíritu en el sentido de que nosotros somos familias familias preocupadas familias que han sido golpeadas que siguen con las marcas en sus cuerpos y mañana vamos a conmemorar en la plaza dejen entrar o no a toda la gente que se quiere solidarizar con nosotros lo vamos a festejar como pueblo en el lugar que ganamos como pueblo que fue nuestra primera radio y nuestra primera pantalla pública en el mástil de la plaza y eso no lo va a embarrar nadie porque nosotros podemos estar nerviosos pero no temerosos no tenemos por qué dejar de luchar por lo que creemos el acompañamiento el sábado fue multitudinario llevamos 110 caminatas y nunca fue reflejada ninguna entonces claro que estamos mal y molestos porque y nos quejamos de los medios también porque acá hay dos TV cable hay 10 radios que están permanentemente maltratándonos y haciéndole ver a la gente que la minería es el desarrollo para los pueblos y yo creo que acá hay 20 años de postergación generada desde los gobiernos provinciales para arrodillar al pueblo para que el eje de desarrollo de la provincia sea la minería y a veces hago comentarios así que me surgen ¿sabes cuántos años hace que se inventó el asfalto? ¿cuántos cheques y promesas hay en Andalgalá de un asfalto a Belén que nunca se concretó? o la comunicación con las estancias que es peligro de muerte tener que subir semejante cuesta y después de cuántos años están asfaltando recién el trayecto a la Cébila